Soy muy contento de venir aquí, es una cita que tenía tres años esperando, la venir a Mexicali, que por la pandemia hubo una pausa y por fin se nos hizo. Se me hizo, sobre todo a mí, y poder venir a Mexicali a presentar. Presenté Mundo Unbrío 4, es una saga, y presenté el cuarto y último libro, es un libro de fantasía, humor, terror para jóvenes lectores. Siempre decimos que los jóvenes no leen y creo que son los lectores más apasionados que existen, más apasionados. Y si en México hacen falta lectores, tenemos que empezar con los jóvenes y los niños, porque justo si tú generas la pasión por la lectura a una edad temprana, nunca se va a ir del todo, siempre va a quedar ese amor por los libros. ¡Gracias!